Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El alcalde Bill de Blasio anunció que a partir del lunes 7 de diciembre, los estudiantes de niveles básicos, como son pre-kínder, kinder y hasta quinto grado, regresarán a clases presenciales, y esto lo harán por cinco días a la semana. El alcalde le ha pedido a los padres de familia que tienen que firmar el formulario de consentimiento para que a sus hijos les hagan la prueba del COVID-19. Esto es importantísimo. Si no se llena ese formulario, no podrán retornar a clase. El día 10 de diciembre lo harán los alumnos con necesidades especiales, el llamado Distrito 75. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Estamos trabajando fuerte para cumplir la promesa de abrir nuestras escuelas de nuevo lo más pronto posible. Hoy anunciamos que las escuelas para nuestros estudiantes más jóvenes van a abrir por fases y de forma segura. Vamos a seguir trabajando fuerte para que todos nuestros niños estén seguros y reciban la educación en persona que se merecen. Así es, esta es una muy buena noticia para todos los padres de familia que quieren que sus hijos regresen a clases. Los alumnos de sexto a octavo, que es el intermedio, y de secundaria, que es de noveno a doceavo grado, seguirán recibiendo sus clases de educación a distancia y se les informará en el futuro cuándo podrán retornar a clases. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.